Un domingo más en el barrio Del sillón jugando al marío Bailo en mi mente, cabe que te pienso Baby, como quisiera que estuvieras aquí Derramando miel por toda la casa Y un puñado de sal pa' dar a mi salsa Dando y quitándome los los, guiándome por donde voy Fly me to your world Cause you're good to me Como en la mañana, como la risa de mamá Pasada por canas de calma Porque no vienes conmigo hoy Oh, oh, oh Just when I'm coming When I'm coming When I'm coming Diz me atreña When I'm coming When I'm coming To the trap, I'll see Well, I'll see Right, will end to me Right, I'm just doing your call And I'm coming And I'm coming And I'm coming And I'm coming Por ser que tose tu déjà vu Bañara con mucho shampoo Tu cuerpo soltando vapor Y mirada como un igloo And I don't mind if you want to stay awake Bañando mis planes Y derramando miel por toda la casa Un puño de sal pa' estar en mi salsa Andando y quitando my love slow Y ando me por donde voy Fly me to your world